Quiero que te duermas como un sol Que se acuesta en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho un corazón Igualito al hueco de tu ombligo Sabes quien temblaba cuando ibas a nacer Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder Sabes quien te puso en el pecho de mamá Debe ser que me pediste un día una canción Que fuera del corazón, ahí te vas Vamos a correr un rato que hay tiempo no más Bueno, acá estamos terminando de compartir un almuerzo con mi hijo Y amigos de mi hijo que son y los quiero como hijo Y quería aprovechar la oportunidad para saludar mañana a todos los papás A todos los papás que son incondicionales con los hijos que los llevan al rugby Para todos ellos un muy feliz día Que pasen un día hermoso Que compartan con su hijo la mayor parte del tiempo Si bien todos sabemos que los días del padre tienen que ser todos los días Pero bueno, mañana es el día del festejo y un día especial Así que agradecerle a todos los papás que acompañan A que acompañan a los chicos Y bueno, a ustedes dos Que son hijos de sangre, hijos políticos Espero que los sigan acompañando A nosotros, a los papás Y bueno, espero que muchos días del padre sigamos festejando Bueno, esta es una tarde muy especial El día anterior del día del padre Ser padre no significa solamente Poder suministrar todo al hijo Económicamente suministrar todo el amor Y el rugby creo que es una de las formas En las cuales uno le puede enseñar todo sobre la vida a su hijo Entonces desde acá les quiero abrazar a todos los tatas del rugby Y a todos los tatas en general Bueno, un saludo a todos los papás en este fin de semana En el día del padre A toda la gente del rugby A los papás en general Un abrazo grande para todos Hoy en el día del padre Felicidades a todos los papás del rugby Y acordándonos fundamentalmente también de nuestros padres Que nos trajeron a este tan hermoso deporte Felicidades para todos Quiero mandarle un feliz día del padre A todos los padres del rugby En especial a mi viejo Es una gran satisfacción En el día del padre Nosotros los padres Que nuestros hijos Nos dieron una gran alegría Es una satisfacción que el rugby hoy A los padres Los una, la devuelva Por eso en nombre de todo el rugby de Salta Feliz día a todos los padres del rugby Bueno, hoy le quiero mandar un saludo A todos los padres del rugby Especialmente a mi viejo Que me apoyen todas Y que siempre está conmigo Así que bueno Que pasen muy bien su día Y que celebren con el partido de Argentina Bueno, quería dedicarle un saludo A todos los padres Que nos acompañen siempre Todos los fines de semana Con los chicos en su día Y desearles que sigan con esto Y sigan acompañando a los chicos Y muchas felicidades para todos Bueno, feliz día del padre A todos los padres Y especialmente a mi viejo Saludos Le mando un saludo A todos los padres Por el día del padre Que la paz es genial Abrazo grande Tigres Bueno, le mando un saludo A todos los padres del rugby De Salta Y por sobre todo a mi viejo Bueno, un saludo Para todos los padres del rugby Y para todos los padres Que hicieron este sueño Para sus hijos De jugar a un deporte Tan bueno Y tan querido por todo Feliz día a todos los papás Del rugby Del rugby Del rugby Feliz día al padre Feliz día al padre viejo Y felicidad a todos los papás Del rugby Y que te hagan un excelente día Porque se lo merece Bueno, pa, hola Te querés Desear un feliz día Bueno Nada Te quiero mucho Y gracias por siempre Estar conmigo También un feliz día A todos los papás A todos los papás de rugby De todos los clubes Que se lo super merecen Felicidades a todos los papás De Salta ¡Feliz día al padre! Somos una llama El invierno Le pedí al Señor Que me diera un amor Nunca pensé Sería tan profundo Sería tan profundo Le pedí al Señor Que me diera un amor Nunca pensé Sería tan profundo Le pedí al Señor Le pedí al Señor Que me diera un amor Que me diera un amor Que me diera un amor Sería tan profundo Que me diera un..? No, 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 no